Acuérdate de mí si quieres y al atardecer esperaré Desde aquel rincón de nuestro amor que se durmió me faltas tú Enséñame a ver la vida, enséñame a amar, enséñame Y puedo aprender junto a ti a caminar, a sonreír y a respirar Y me faltas tú igual que ayer, me falta tu amor Háblame de ti, háblame otra vez Y enséñame a reír, cada día, cada instante A tu lado quiero estar Y me faltas tú igual que ayer, me falta tu amor Háblame de ti, háblame otra vez Y enséñame a reír, cada día, cada instante Quiero estar en ti Acuérdate de mí Si quieres, cuando al regresar encontrarás Que todo es igual entre tú y yo Solo un adiós nos separó, solo un adiós Y me faltas tú igual que ayer, me falta tu amor Háblame de ti, háblame otra vez Y enséñame a reír, cada día, cada instante A tu lado quiero estar A tu lado quiero estar Y me faltas tú igual que ayer, me falta tu amor Háblame de ti, háblame otra vez Y enséñame a reír, que a tu lado quiero estar A tu lado quiero estar